Pache López proseguirá su ruta de conversaciones socialistas hasta el día 21, porque en esta campaña entendemos que conviene tanto hablar como escuchar y resultan más interesantes los diálogos que los monólogos. En las conversaciones se utiliza la razón, en los mítines se utiliza la emocionalidad y estamos convencidos de que en esta campaña está sobrando emoción y está faltando razón, están sobrando tripas y está faltando algo de cabeza. Nosotros vamos a seguir con nuestra ruta de conversaciones socialistas. Desde la presentación de su candidatura hasta el día 21, Pache López y su equipo van a recorrer más de 70.000 kilómetros por todas las comunidades de España, conversando con más de 70.000 compañeros y compañeras a lo largo de más de 300 actos. Otros probablemente habrán reunido más firmas en avales. Pache ha ganado claramente en conversaciones, en diálogos, en razonamientos con los militantes socialistas. A lo largo de esta ruta de conversaciones socialistas vamos a dar a conocer aún más nuestros documentos de propuestas que han sido elaborados con la participación activa de miles de compañeros y compañeras. Nuestro mensaje de campaña va a ser una apelación política y moral a la militancia socialista para parar el enfrentamiento que nos desangra, para unir al Partido Socialista y para fortalecer nuestra organización en torno a un proyecto de izquierda exigente, reformista, movilizadora, mayoritaria. El proceso de recogida de avales ha demostrado que la tensión y el enfrentamiento en el PSOE han llegado a niveles de emergencia. Nos estamos jugando la existencia misma del PSOE, su relevancia o irrelevancia, como una herramienta útil para los españoles. Esta candidatura ya era necesaria cuando nació. Ahora mismo es imprescindible. Resulta imprescindible que el día 21 exista un gran espacio en el PSOE con la vocación de evitar el conflicto, de superar las divisiones internas y de lograr el entendimiento en torno a un proyecto colectivo que favorezca al PSOE. Cuanto más grande sea este espacio, cuantos más militantes socialistas expresen el día 21 su compromiso con la unidad y con la fortaleza del Partido Socialista, más oportunidades tendremos de evitar el choque de trenes en el interior del partido y la sangría de credibilidad que este conflicto supondrá para el PSOE en la sociedad española. Gracias.